Muy muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Este es mi segundo vídeo y la verdad es que estoy contento con el apoyo del primer vídeo Así que muchas gracias a todos los que habéis dado like, comentarios, lo habéis visto, muchísimas gracias a todos Y hoy les traigo un masito que la verdad es que es super 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 bueno Es un mazo de love bait, de love bait con princesa, lanzadardo y doble wind condition He visto también este mazo cambiando el caballero por el minero, también va bastante bien Y esto por los wall breakers, pero sería más un minero control, sin veneno Pero esto es un love bait que ahora mismo es el mejor del meta, el que más se está viendo Se está viendo mucho por el top y demás y la verdad es que va muy bien Vamos a probarlo en ladder, que no estoy bajo de copas, estoy bastante alto, aunque debería estar más alto Pero si ya lo subiré en stream, que para que los que... mira va a ser miro de love bait Que para que sepa hago stream en Twitch, normalmente dos stream diarios por si queréis pasaros por allí Aquí tenéis mis redes sociales, lo voy posteando por ahí Vale, mirror, mirror, mirror Pero a lo mejor lleva el love bait clásico, si ya el love bait clásico estamos bien Porque no puede parar las dos cosas, no puede parar tanto el barril como el tal Mira, tiene que tirar una torre infierno Voy a intentar matarla Vale No sé si tendrá para el... se lo tiré atrás, le fue super bien Vale, aquí lo tal es de ciclarle prácticamente poco más, en verdad Probablemente el tronco me mata a las dos Pero bueno, con la princesa doy un golpe Y tener cuidado porque nos ciclar antes Que es difícil Pero... pero nos puede ciclar antes Y comernos algún barril Mira, pensamos exactamente lo mismo Voy a tirar el barril antes porque me va a tirar la pandilla detrás Mírala ahí Muchísimo daño de los... de los duendes Y cuidado ahora, si no tiré un barril no jode No, ya no, ya tenemos el exil Y... prácticamente es eso Ir jodiéndole con las dos... Con las dos win conditions que tenemos Aunque el barril siempre lo... Lo pare con un tronco Tenemos que darnos cuenta de que el daño de... de muerte es bastante Ahí, lo veis, y es como 150 Y ayuda, mira, falló el tronco Y está haciendo muchísimo daño Y... a mí no me gusta esto Lo de tirar princesa en el puente así Con... con apenas iniciado la partida Mira, el lanzador... encima nos hace daño El lanzador con la izquierda Lo que también tenemos que tener cuidado Es que él lleva cohete Y nosotros tenemos hechizos grandes Es decir, si nos saca ventaja de daño Estamos muy jodidos Aquí ciclamos con los esqueletos Ya Vale, le voy a tirar otro barril de esqueletos A ver si a la torre Y ese más daño Porque nosotros, si acaso, podemos ciclarle troncos Otra no nos quedaría Vale Vale, bien el barril de duendes Se lo voy a bloquear esto aquí Me tira esto atrás Se lo voy a tirar unos esqueletos aquí ¿Qué esqueletos aquí? Normalmente activan la torre del rey Vale, le activé la torre del rey Le voy a tirar esto con esto Creo que mi lanzador se lo carga Bien Y bien Recordad Si les tiran el barril de duendes atrás Tenéis que tirar los esqueletos aquí Lo tiras aquí Y activas la torre Y muchas veces Que a lo mejor no tengas el tronco Solo con un caballero En la torre del rey Y todo Puede ayudar muchísimo Esos esqueletos son Son muy claves Y eso Puede parecer una tontería Pero te puede dar muchas veces partida Vale Ganamos la primera partida Súper bien Como lo habéis visto Contra el Upbait Va bastante bien O sea Porque tenemos dos win conditions Y él tiene solo una Entonces Es jugar tranquilo Tiene siempre los troncos Mira tengo un cofre mágico Voy a abrirlo A ver si me toca legendario Ah mira Me toca legendario No cofre mágico Hace tiempo que no había yo Una legendaria No cofre mágico La verdad Y prácticamente es eso Nosotros tenemos Un win conditions Luna pues Está rip No puede No puede hacer mucho Vamos a buscar otra partida A ver Los matcha más complicados No sé si les dije al principio del vídeo Pero suelen ser Lava Y globo Esos suelen ser los matcha más complicados de todos Y pues Pues tener cuidado Intentar presionarles bien todo el rato Por las otras líneas Porque se puede ganar Vale Esto también me lleva barril De esqueletos Voy a tirar un caballero aquí Y un lanza aquí Para cargarme ese barril Lo malo es que probablemente ese barril Vale ¿Qué me lleva? No tengo ni idea de qué me lleva Voy a tratar de activar la torre del rey Con el larry Mira, mira, mira La activación Ah Casi, casi, casi Me sale Por poco no me sale Es bastante complicado Porque tienes que hacer un timing Súper, súper bueno Pero se puede Se puede Vale La verdad es que no tengo ni idea De qué mazo me lleva Sinceramente No creo que sea golem delixir Puede que sea algún tipo de golem Sí, es golem Vale Contra golem no estemos mal Porque tenemos tropas Que le joden muchísimo Sobre todo la torre bomber La torre bomber es donde entra aquí Y donde ayuda Muchísimo Y sí, claro Rápido Vale Probablemente sea golem clon Es algo muy probable A ver Qué raro que no me haya tirado el golem Esta gente suele tirar el golem súper rápido Vale, bien Un barrel de donde adelante Porque tiene bandilla Y me la va a traer al atrás seguramente Ah, mira Me la adivinó Muy buena por su parte Va a ver la princesa ahora No sé O sea, contra golem Va bastante bien Pero tenemos que poner la torre bomber Por lo menos por aquí Más o menos Tirar buenos lanzadardos Ya sabéis Ir ciclando Contra clon No creo que vaya muy bien La verdad Te puedes joder mucho Porque solo tenemos tronco Y ahora probablemente Me tire un tornado Yo voy a tirar esto Y un barril de duendes Para ciclarle Vale, bien Le baitemos ahí Muy bien el tornado Vamos a tirar el caballero aquí Lo tal es desciclarle El problema de este tipo de mazos Es que les puedes desciclar muy fácil Probablemente le hagamos torre aquí Abandonará Y nos hará un push muy grande Con todo Con clon Con... Hay que tener mucho cuidado Porque no va a costar la vida pararlo Lo que necesitamos es el barril de esqueletos Uff, se fue un bat Y tirarle aquí en medio Una torre bomber Porque cuando muera Va a soltar la bomba Y va a ayudar mucho Aquí lo tenéis La bomba va a reventar todo Un tronquito por aquí Y muy bien ¿Os habéis fijado como lo he hecho? He tirado la torre bomber aquí Un lanzo aquí Y una princesa aquí Porque así no te puede llevar todo Con un tornado Y lo podrás matar todo Así que tened mucho cuidado Porque el clon Va bien Va bien contra el clon Pero te la pueden liar Te la pueden liar mucho Que si fallas Y no matas una broja nocturna No matas Un... Un dragón eléctrico O cualquier cosa Te jode O sea Desde el momento que te tumbo una torre Ya no puedes hacer nada A doble torre Lockbait Es muy complicado Recuerda que Lockbait A doble torre Con casi... Contra casi todos los machas Y sobre todo este Que no tienes cohete Te jode mucho Te jode muchísimo Vale Vamos a tirarle esto Contra otro Lockbait Puede ser O iba a decir eso O monta Mini P.E.K.K.A. Vale Bastante Bastante bien Voy a dejar que golpee A eso La torre bombeo Y voy a tirarle esto aquí A ver si eso Probablemente lleve tronco Vale Este es el de hielo Este es el... El monta Pero el de hielo Muchos lo conoceréis Otros no tanto Pero bueno La torre bomber Le jode muchísimo Tener siempre la torre bomber Es lo importante Me está sacando mucho el exil Hay que tener cuidado ahora Porque me defendió muy bien Los bárbaros Y el lanzadardos Con eso Digo El barril de duende Y el lanzadardos Ah no No, no, no No tiene hielo Este no está jugándolo Con hielo Está jugándolo Con terremoto A ver si el otro golpe Bien Vale No estamos tan Tan mal Vale Voy a meter mi princesa Con su princesa Y la mía Te va a quedar viva Vale Este match Hay que tener cuidado Con el terremoto Nos la puede liar mucho Lo más normal Es tirar la torre bomber aquí Y un lanzadardos Por esta parte Por la parte de aquí Vale No sé por qué hago eso Es como una manía que tengo Vale Vale No creo que tengan Para terremoto Vale Ahora sí ¿Cómo te voy para terremoto? Si me tiro Un montón de cosas Sinceramente No tengo ni idea Vale Hemos empezado Bastante mal esta partida Así que Tener cuidado Porque No va a joder O sea Ahora mismo No tiene nada De todas formas Para el Para el barril Pues lo tiré atrás Sin querer Eso fue sin querer Vale En esta partida Estamos muy jodidos Ahora mismo La verdad Tiro a esto Y un tronquito Por aquí Tiro a esto Tiene el tronco Muy adelantado Probablemente Y si no se lo come Vale Se lo va a comer Vale Ni tan mal Voy a terremoto Más raro La verdad Y aquí Pues Presionarla a tope Dios No me queda otra Vale Tiene cohete Uff Complicado Si Cohete Cohete terremoto Que raro Que raro Que raro Maso Bueno No ha salido muy bien Esta partida Pero era un matchup Un poco complicado Era más raro Como ante terremoto Encima me podía ciclar Cohetes Tenía más hielo La princesa Me anulaba un poquito Bien todo Pero Pero bueno No hemos ido No hemos ido tan mal Vamos a jugar A ver si no se los mazos O sea Me están saliendo todos mazos Un poquito Un poquito raros La verdad Vamos a tirar el barril A mi me gusta mucho Empezar con barril En el puente Mucha gente lo hace Yo que es muy buena Porque si por ejemplo Ahora tiene tronco Pues se lo baiteas Prácticamente Pero no me ha tirado No me ha tirado Ningún tronco Vale Tiene flechas Probablemente sea golem Otro golem más Guardia Flechas Zap Pues no se si es golem La verdad Porque golem viene Más bien con tronco Y barril de bárbaros Voy a tirar un lanzador De atrás Y Si Tiene pinta de De ser golem Ah pues no Probablemente sea lava Vale 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 lava Vale vale lava Aquí me cargaré A los dos Yo creo Lo importante es El baby Detrás del lava Es lo que más jode Y hay que cargarselo Voy a tirar esto Y voy a reservar Yo creo que mejor un caballero Antes que Que otra cosa Buah La balloon Estamos muy jodidos Chavales Va a ser muy complicado Ganar esto Va a ser muy complicado Ganar esto Pero se puede No es imposible Y a doble torre No estamos tan 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 mal Vale Vamos a tirar el eso A ver si la princesa Los mata Voy a dejar que me de Algún golpillo Voy a hacer que el lanzador Resista bien El lanzador resistió Eso vino super bien Puede que le haga esta torre Aquí y todo Vale Y falla las flechas Encima Madre mía No le sale nada bien El pobre Vale Y podemos defender Mira las dos torres Vaya una que le hemos hecho Pero el lava No nos va a costar defenderlo Así que Vamos a tirar La torre bomber Por aquí Vamos a empezar Ya a presionarle Lo tal Si ciclamos dos torres bomber Uff No aquí me jodió Aquí me jodió Muchísimo Voy a tirarle esto Para distraer Pero Hostia que le puedo Se la puedo Le puedo ganar Vale Uff Tengo que resistir Un poquito más Y gano Vale Por favor Vamos Madre mía No sé Cómo acabo de ganar Esta partida Chavales Contra un hand counter Increíble Madre mía No sé No sé cómo he ganado No sé si sinceramente No tengo ni idea De cómo acabo de ganar Esta partida Solo hay que ver mi torre Empecé a extraer Un caballero Buenísimo Que se fue hasta la torre De él Y se llevó al baby dragon Y al dragon infernal Por lo menos 40 segundos Y pues habéis visto Lo que dije Contra el lava Es muy complicado Pero si le presionas Por la otra línea Empiezas a presionar Un montón Pues puede salir muy bien Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dad un like Suscribiros Cualquier cosa Y la verdad Es que ha salido Un vídeo muy guay Este último mancha Ha sido complicado Pero lo hemos conseguido sacar No sé ni cómo La verdad Y pues eso Estoy muy motivado A subir vídeos en YouTube Como lo digo Aquí tenéis mis redes Y también hago Casi todas las noches Stream Si queréis verme Así que ya sabéis Chavales Muchísimas gracias De aquí les mando Un abrazo Y hasta pronto